Pregunta Patricia desde Popayán, Cauca ¿Hasta qué semana puedo abortar en Colombia? En 2006, la Corte Constitucional decidió que nosotras las mujeres estamos en la libertad de optar por el aborto en caso de malformación fetal inviable después del nacimiento, violencia sexual o riesgo de la vida, salud mental, física, emocional o psicosocial de las mujeres. Sin embargo, la Corte Constitucional no determinó ningún límite de tiempo porque la idea es proteger la salud y bienestar de las mujeres independientemente del tiempo del embarazo. Pero a medida que el embarazo va avanzando, los tratamientos para la interrupción se tornan cada vez más complicados y los riesgos van cambiando. De allí que es muy importante que recibas asesoría médica especializada y psicológica. Si necesitas una cita con nosotros, puedes comunicarte a las líneas que aparecen en pantalla